Muy buenos días gente, ¿cómo andan? Espero que todo bien, les habla Mati en un nuevo video y hoy salimos a probar la Motomel Blitz 110 versión Full cabe aclarar que hay dos modelos más aparte de la Motomel Full que es la Motomel Base Blitz y la Motomel Blitz Full Plus que tiene luces en la pechera, tiene un par de juguetes más que estaría bueno conseguir una para hacerle un review y ya ir juntando todas las Motomel Blitz pero mientras tanto le vamos a hacer el video a esta moto que me gustó che miren que el dueño me mostró todas las boludeces con las que le vino y está re piola así que bueno, no nos adelantemos mucho, no demos más vuelta y arranquemos con este review ah bueno, acá quiero aclarar una cosita que capaz lo van a ver o capaz no pero como pueden ver el tablero, ahí estoy tratando de enfocar, ahí tiene como un juego de luces porque el dueño le puso unas luces de color que después sigue cambiando con un control remoto y también le cambió la luz de adelante, le puso un LED para tener una mejor iluminación o mejor calidad de luz porque esta moto venía con la luz halógena es lo único que tiene modificado, o sea, la luz de adelante que es un LED y la luz del tablero que parece que está de joda sacando eso después la moto está completamente estándar esta es una moto que tiene exactamente 2164 kilómetros para ser exactos ay, cuánto hace que no manejo un 110, se me hace tan raro manejar un 110 después de tanto tiempo porque a veces, no sé, es como que te olvidas cómo pasan los cambios igual el dueño la tiene inmaculada, está nuevita y no empiecen, bueno, Bati, pero qué crees si tiene 2000 kilómetros ¿sabes cuánta gente hay que en 1000 kilómetros destruyó un montón de motos? cualquier cantidad ahora, bueno, como ustedes sabrán, es un 110 y acá no hay grandes locuras que mencionar como un peso muy exagerado no, es el típico 110 es un 110 que tiene una altura que es bajita cualquier persona de un metro cincuenta para adelante puede manejarla yo llego hiper bien con los pies al suelo teniendo un metro setenta y cinco no pesa absolutamente nada, es una bicicletita tiene una bocinita bastante, bastante mini, mini no es que suena fuerte, fuerte, escuchen es una bocinita que está ok después, obviamente, es una moto bastante cómoda que si la quieres usar para trabajar, para ir y venir o lo que fuese estás de 10 porque es bastante cómodo este no tiene el asiento más angostito este tiene el asiento un poco más ancho eso está bueno eso está bueno porque si sos una persona que tiene los glúteos bastante generosos este asiento te lo va a agradecer un montonazo aparte, es cómodo en serio si tenés que estar un buen par de horas acá trabajando te vas a cagar de risa porque está re bueno el asiento obviamente es el asiento de una sola pieza así que el del acompañante obviamente es cómodo también no es duro para nada, ni nada por el estilo ¿pueden ir dos personas? sí, obviamente pueden ir dos personas pero siempre y cuando no sean muy muy pesadas porque no se olviden que estamos andando en una motito chiquitita en un 110 y si usted le exige mucho con el peso y la moto te va a decir pará boludo, pará porque me vas a partir a la mitad ¡ay! ¿lo paso con el tío o no lo paso? sí, lo pasé bueno, como podrán ver no es una moto que va a destacar por su velocidad obviamente pero acá hay mucha gente que piensa que un 110 es para llevar la 80, 90, 100 no, la verdad que no yo siempre lo digo chicos si ustedes el día de mañana se quieren comprar un 110 no se olviden eso es un 110 si ustedes se quieren comprar un 110 para usarlo como una moto 150 está mal tiene que comprarse un 110 para usarlo como un 110 ¿por qué? porque ustedes no saben las cantidades de veces que me preguntan che Mati, ¿algún 110 que llegue a 100 km por hora? ninguno los únicos que pueden llegar a lograr esa hazaña serían los Honda Way y los Yamaha Krypton pero igual, así lleguen a 100 los está forzando una banda y la verdad que no tiene sentido forzar tanto una moto de esa forma por eso mismo yo no recomendaría que uses esta moto como una moto más grande es un 110 ahora me decís Mati, ¿para qué me recomiendas un 110? necesitas una moto para ir al trabajo va como loco necesitas una moto para ir y venir de la facultad va como loco la que des usada para trabajar de delivery de pedido ya Rappi, Uber, Didi la moto va a cumplir muy bien en eso no se va a tener ningún inconveniente lo que sí a tener en cuenta obviamente esta moto no tiene gran capacidad de combustible debe tener 3,7 o 4 litros con furia entonces si la vas a usar para hacer grande distancia lo más probable es que por lo menos una vez al día pases por la estación de servicio a cargarle en asta después, vibraciones siento algunas vibraciones en las manos y algunas en los pies ¿muy graves? no son un poquito más tirando a cosquilleo pero yo sé que si a esta moto le llego a exigir y le llego a dar rosca lo más probable es que se sientan vibraciones en las manos y en los pies aparte de los puños que vienen originales de esta moto estas linitas se sienten muy muy marcadas cuando agarro esto no me gusta mucho eso al tacto ¿es grave? no, a mí me molesta pero a otra persona quizás no después el tema de esta moto moverse es un juguetito no vas a tener ningún problema vas a poder filtrar muy bien en el tráfico en la ciudad te vas a cagar de risa moviéndote se mueve y se comporta muy bien lo que sí no la consideraría para manejar grandes distancias o sea, si todos los días tenés un viaje de no sé unos cuantos kilómetros y tenés que ir por ruta o autopista y tenés que darle rosca mucho tiempo de ahí te diría que no ¿entendés? porque el pobre motorcito tampoco se la va a aguantar mucho esta es una moto que como mucho le podés llegar a tirar un 90 de tablero generosamente ¿entendés? después obviamente son un 60-70 real quizás 80 con mucha furia real pero más de ahí no y no tiene sentido exigirla a esta no le voy a hacer la prueba de aceleración porque no lo veo necesario ya más o menos sé lo que va a empujar esta moto así que ya les digo chicos esta moto con furia de aguja les va a tirar tirando 90 quizás 100 pero obviamente eso no son reales debe estar tirando 70-80 con furia pero después entre todo el tablero está ahora que lo estoy mirando está bastante lindo tenemos casi todo faltaría la hora re exigente obviamente que acá no va a haber hora pero está bueno el tablero me gustó ¿estamos grabando? sí, estamos grabando papá después por los espejitos obviamente se ve bastante bien son los típicos espejitos de 110 que en un 110 se ven bien si esto fuese una moto 150 tendría que estar metiendo los codos así para poder mirar para atrás en este caso en particular puedo ver muy bien para atrás la necesidad de meter los codos para adentro después lo que sí noto es que la primera es muy inexistente es poner primera y te pide segunda casi al instante por ejemplo la del ZB es un poquito más larga la de la Krypton es un poquito más larga la de la Way también es larga esta es bastante cortita estamos hablando de marchas ¿no? no sean mal pensados después el tema del frenado a ver freno trasero eh freno re bien de atrás toco así plum clava el toque ahora freno de adelante también frena bastante bien acá nos estamos encontrando con freno disco en la rueda delantera y freno a tambor en la rueda trasera y que nos estamos encontrando también la ficha técnica que te voy a estar dejando acá para que la puedas ver saborear disfrutar todo el tiempo que vos gustes bebé y como pueden ver filtra super bien miren lo que es esto es una maravilla ven yo ahí que le estoy exigiendo un poquitito más ahí ahí si le estoy sintiendo ahora vibraciones en la mano lo que se convierte en un cosquilleo agradable al principio se termina convirtiendo en vibraciones en la mano yo recién le pregunté al dueño si sabe más o menos cuánto está esta en precio hoy en día y me dijo que está dos palos hoy en día y un millón y medio la versión base perfecto hasta ahí estamos todo bien el tema que yo después mirando precios estuve mirando que la Siam la 110 está valiendo más o menos un millón y medio un millón seiscientos mil pesos y dije para la versión full de esa moto está valiendo un millón quinientos mil o un millón seiscientos mil y la versión base de esta moto está valiendo un millón quinientos mil y la verdad que en ese caso yo me tiraría a comprar la 110 full de Siam a ver vamos a una realidad la motome blitz está hace un montón en el mercado como por ejemplo la salida ZB y como por ejemplo la chilera smash como ustedes están viendo no estoy haciendo la prueba de velocidad ni nada por el estilo porque les dije que no tiene sentido pero bueno ¿creen que le exija un poco? vamos a exigirle un poco no, ven, miren voy en cuarta y recién está tratando de llegar a 80 no, no vamos a exigirle más pobre 110 vamos a dejarlo ahí tranquilito como les venía diciendo la motome blitz chilera smash y la salida ZB son motos que están dando vuelta en el mercado hace una banda por ende ah, sí si tienen dudas sí vibró los pies y vibró las manos así que son motos que están recontra probadas están hace un montón dando vuelta en el mercado encontrás repuesto de todos de esta moto tanto de estética como de motor y entre todo es bastante barato ahora yo lo que estaba diciendo el otro día con un suscriptor es que la Siam todavía tiene mucho que demostrar tiene que ver cómo se comporta el motor con el pasar del tiempo está bien es un motor chino no nos olvidemos de eso que creo que los está haciendo el IFAM los motores de Siam entonces todavía tiene mucho que demostrar ve cómo se comporta con el pasar del tiempo que no se destartale toda la moto y se cae a pedazos los plásticos el motor la Siam todavía tiene mucho que demostrar en credibilidad de andar esa moto la moto Mel ya está cerrado en el mercado la ZB está cerrado en el mercado la Chilera Smas está señales en el mercado entonces son motos que ya tanto no tienen que demostrar porque sabemos que son motorcitos que son motores de guerra entendés que se la banca le puedes dar masa y se la van a revancar así que si vos me decís Mati pero yo me quedo comprando una moto Mel Blitz no importa si es la base la full o la plus vos decís que la compre si te vas a guiar por cómo se comporta esta moto o sea motor cómo se la banca y para laburar ir y venir sí cómpratela de una no tengas ningún problema pero por el precio tentador a mí me gusta el tema de la Siam porque tiene un precio tentador vale lo mismo que esta moto en base y te viene con full o sea llanta de aleación y freno a disco tal cual como esta pero esta tiene algunas cositas que ahora se les voy a mostrar que el dueño me dijo que ya venían incluidas en la compra de la moto que es una boludez pero está bueno que ya venga incluido y ahora se los voy a mostrar esperen cuando lleguemos a a la zona donde grabo de cerca la moto a la zona al parque bueno ahí es donde freno siempre o sea si si vos te la querés comprar dale para adelante la verdad que sí tiene muchas cosas buenas pero ahora me acordé de otra el tema de las cubiertas acá chicos olvídense de encontrar una cubierta hecha y derecha o una de la mejor calidad acá vamos a estar encontrando una hiper recontra mega china que ni siquiera son cordial no creo que sean cordial no lo único que le leo es la medida que es 250-17 no le leo che no tiene marca no, no puede ser ahí está son las MMG Tires que calidad desde acá te lo digo así que son unas cubiertas chinas que no se van a comportar de la mejor manera obviamente como siempre digo se van a comportar bien siempre y cuando no estén desgastadas no haya situación de barro no haya situación de tierra no haya agua en esas situaciones se van a comportar bien ahora donde vos las tenés muy desgastadas pasás por la tierra pasás por el tipo así con piedrita y todo eso y frenás y lo más probable que ahí te deje morir es así de sincero yo lo que siempre recomiendo es cambiar las cubiertas cuando son muy malas de fábrica pero no al toque no hace falta cambiarlas al instante con que las cambien cuando las cintas que están muy desgastadas listo para mí ahí está más que bien no hace falta cambiarlas ya 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 a ver si vos la querés cambiar ya 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 sería lo mejor pero si te querés esperar un poquito y sacarle un poco más de uso no pasa absolutamente nada bueno a ver vamos a hacer la prueba que sabemos que no va a pasar ahí estoy no está la patita ahí está ahí bajé la patita no sé si se puede ver creo que se habrá visto ya está puesta en primera y sale lo más bien miren para ver que está la patita puesta así que listo vamos a sacarla a neutro y vamos a apagar la moto y vamos a verla más de cerca a la motomel blips 150 150 o sea ahí sacó un nuevo modelo no motomel blips 110 full bueno gente acá como pueden ver tienen a la motomel blips 110 full más de cerca el color que tiene está muy bueno es un azul bastante fuerte pero de a ratos le pega al sol y lo hace como una especie de violeta penita el dueño y yo vimos exactamente lo mismo como pueden ver como este lado el sol o la claridad más o menos lo hace un toquecito de velera pero es azul pero bueno vamos a verla más de cerca bueno en la rueda de adelante nos estamos encontrando una llanta de aleación con freno a disco y cubiertas de la marca que ya les había dicho MMG Tyres con medidas de creo que le he dicho 250 17 en la rueda trasera nos estamos encontrando exactamente la misma marca con medidas 80 114 bueno obviamente llantas de aleación y freno a tambor adelante como pueden ver tienen los giros de color naranja a mi esto mucho me gusta yo prefiero que esto sea transparente pero no me molestaría para nada aparte no le queda tan mal y esta moto venía con luz halógena pero el dueño le puso un led y también hay un led chiquitito abajo que también venía con un bombillo halógeno pero como pueden ver los giros si son halógenos y los de atrás es una luz entera que tiene los giros también de costado halógeno y la del medio la del stop no se bien que es no la llego a distinguir pero lo mas probable y super posible es que sea halógeno también acá obviamente tendríamos que esperar que venga esto y me parece muy bien que lo traiga es la patada obviamente si te vas a fallar el encendido o cualquier cosa le pegas una patadita y esta moto prende lo mas bien como les había dicho el asiento es recontra como podes ir sentado acá y no vas a tener ningún drama aparte es bastante amplio miren lo que es mi mano miren todo lo que es el asiento no es un asiento muy muy bueno la verdad que no es duro para absolutamente nada así que si acaso estar varias horas no vas a tener ningún inconveniente también trae unos agarramanos de acá para el acompañante no no bastante bien y la capacidad de combustible de esta moto es de 3,5 litros así que era lo esperado yo pensé que tenía 4 porque es una moto bastante robusta pero no trae 3,5 y ahora vamos a abrir la bolera y vamos a ver que tiene adentro ah el dueño me dijo que tiene unos papeles así que eso no lo vamos a mostrar pero ahí les muestro como es la bolera bueno ahí ya saqué la fafa digo en los papeles de la moto del dueño así que ahora vamos a abrir el asiento para que vean lo que tiene abajo como pueden ver es bastante generoso el espacio de la bolera bastante bien no sé si abajo o sea en este plástico está la batería no creo pero si está estaría bueno porque tenés algún acceso rápido a la batería porque generalmente lo suelen tener en la pechera así que si lo tenés acá abajo es un golazo y bueno acá tenés el depósito de combustible joya todo a mano bastante bien espero que esto sea la batería en serio que tenga ahí a mano está bueno está bien te saca un poco de espacio pero lo prefiero ahí y no en la pechera porque trae a desarmar toda la moto para sacar la batería solamente desarmando acá este plastiquito ya estaría bueno ahora llegó el momento de los comandos y acá es muy clásico en los 110 ahí siempre viene más o menos lo mismo acá tenemos la bus la bus alta la luz alta luz baja los giros obviamente la bocina el cebador y del lado de la derecha tenemos las balizas y el encendido de la moto y ahora en nuestro querido tablero que encontramos acá en la izquierda tenemos el testigo de luz del giro izquierdo la velocidad a la que vamos que podemos llegar 160 kilómetros en los sueños kilómetros totales ahí tenemos el testigo de la luz alta acá las marchas engranadas y el medidor de combustible y obviamente el giro derecho y eso sería todo el tablero está bastante bien es el típico tablero 110 que está con toda la información que un 110 tiene que tener bueno ahora vamos a poner en marcha a esta bestia miren como sube todo el medidor de combustible ahora y ahí está queda regulando quedó regulando lo más bien y así estaría sonando la motomel lips 110 full ay estoy cansado dije así estaría sonando y ni siquiera la aceleré ahí la aceleró como pueden ver el ruido del escape no es para nada ruidoso la verdad la moto queda regulando lo más bien no presenta muchas vibraciones así pero acá puedo ver como que este plastiquito vibra a penitas pero nada grave uh esperen esperen miren esto no sé si se puede apreciar pero miren toda la rueda se mueve toda mal miren no dios mío bueno espero que eso no esté pasando siempre porque es medio raro que esté moviéndose toda la rueda así pero fuera de joda miren cosas de motomel que le vamos a hacer bueno yo les había dicho a usted que por la compra de esta moto incluía algo ya solamente con su compra y es exactamente esto vamos a ponerlo un poco más de cerca como pueden ver esta moto tiene alarma y encendido a distancia lo cual está buenísimo muy pocos 110 lo tienen hoy en día y en sí ya con la compra de la moto así que está bueno que ya te incluya una alarma que eso está espectacular por si alguien te la quiere chorear o algo activa la alarma y joya y un encendido a distancia que la verdad a ver no creo que sea lo más imprescindible de todo pero está bueno miren ahora lo vamos a hacer acá en el momento acá está el botón lo voy a tocar y miren y prendió lo más bien así que está buenísimo eso es súper importante o es imprescindible no pero está bueno que venga incluido lo que también está bueno y eso sí me gusta a mí es el tema de la alarma porque la pones la alarma y te quedas por lo menos tranquilo sabiendo que la moto tiene alarma y es tan sencillo como tocar este botón y ahí está la alarma puesta tocas este y sale la alarma y está buenísimo que venga incluido esto en esta motito ahora para cerrar un poquito ya la moto blips es una buena opción de compras y la verdad que sí es una motito que está hace años dando vuelta vas a encontrar repuestos vas a encontrar repuestos estéticos si te rompe algo existen un montón de casas de motos que tienen repuestos a tirar por el techo así que eso está bueno tema reventas lo que tiene de bueno es que todos los 110 no importa de qué marca tienen su buena reventa o sea si esta moto hoy la querés vender se vende bastante rápido porque es una moto entre todo a un precio accesible y sirve para trabajar es una salida rápida para conseguir laburo y también nos llama tanto la atención a los dueños de la gente así que la verdad que sí es una moto que cumple y cierra por todos lados la que se usa para repartir para hacer algo de eso o para ir y venir al laburo va como loco pero hoy en día está valiendo alrededor de 2 millones de pesos que son más o menos unos 1800 dólares y por 1.500.000 pesos también tenemos la Cian 110 pero como les dije a esa moto todavía le falta mucho que demostrar en el mercado y la Motomel está hace rato y se la recontra banca esta moto así que bueno vamos a ir a hablar con el dueño ah y otra cosa a destacar el asiento es cómodo tenés una buena baulera te viene con alarma tiene sus cosas la verdad que eso me gustó mucho así que bueno vamos a ir a hablar con el dueño y vamos a hacer unas preguntitas de la Motomel Blipps 110 Full bueno Lucas muchas gracias por presentarme la Motomel Blipps para hacer este video y ahora te voy a hacer unas preguntas la primera pregunta la calidad de las cubiertas que tal te parecen a vos y para mí son son buenos con buenas gasolina se comportaron bien en todo momento si ya anduviste con lluvia con las cubiertas si y frenaste lo más bien si perfecto siguiente pregunta capacidad de combustible más o menos la ficha técnica dice que es 3,5 vos con el tanque lleno ¿cuántos kilómetros hiciste con la moto? y 120 aproximadamente dejándolo vacío es un requisito más y no vos decís que haces 120 120 y ya está ya está como mucho raspando capaz un 130 pero ya estás muerto si perfecto y la siguiente pregunta ¿tuviste algún inconveniente con la Motomel hasta el día de hoy? no nada 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 se viene comportando joye ahora te hace una preguntita aparte las vibraciones cuando vos le das el alto exigente así sentís vibraciones las manos los pies en algún lado si cuando voy a 80 85 para mí si o a 70 mano o los pies en los pies perfecto en los pies y en el asiento ¿sabes que yo sentí un poquito en el asiento? si son cosas que no se las esperaba viste pero si sentí un poquitito en el asiento y después la última pregunta ¿cuál sería tu próxima moto después de esta? la GLH 150 perfecto muy bien bueno Lucas acá está dejando tu Instagram ¿cuál es de dudas que te tengan? si te da la like dale dale gracias